Antes de comenzar el video voy a hablar de personajes que han hecho grandes hazañas en los cómics y en las películas. Voy a hablar de personajes que pueden derrotar a Moon Knight. Fue Chanchi en el último puesto porque sí, pudiera derrotarlo con los anillos, pero sin los anillos sería difícil derrotar a Moon Knight. De cosas que ha hecho Chanchi en los cómics no tengo nada, pero en el UCM claramente sí tengo algo de qué decir. Fue capaz de enfrentarse a su padre sin ningún resentimiento. Las pudo cerrar los anillos y nunca se dio cuenta, aunque con los anillos sería algo posible derrotar a Moon Knight. Pero sin los anillos sería algo complicado de hacer. La única gran hazaña que he visto que haya logrado en los cómics es entrenar a Spider-Man. Eso te parece increíble, es impresionante. Puesto número 4. Pungo a Spider-Man por dos razones obvias. El Spider-Man de Andrew sería posible derrotarlo, pero el Spider-Man de Tom sería casi imposible. Tengo eso porque el Spider-Man de Andrew sin Moon en las dos lunas, él podría atraparlo sin Moon Knight. Además, él es más maduro y podría derrotarlo tal vez de una manera más fácil. En cambio, el Spider-Man de Tom apenas está aprendiendo a ser Spider-Man y cómo podría derrotarlo si apenas estaba aprendiendo a cómo ser Spider-Man. Además, dudo que pueda derrotarlo si es alguien experto aún. En cambio, Daredevil podría derrotarlo ya que está ciego y no necesita ver para derrotarlo. En cambio, Daredevil ha podido enfrentarse a tipos más grandes que él y aún así los derrotó, aunque salga un poquito herido. Tales como Kingpin, que sin ningún miedo lo derrotó sin ningún problema, así podría hacerlo con Moon Knight. Ni ir a fuerzas con el Spider-Man de Tom podría derrotarlo. En segundo lugar, tenemos el señor de psicópata Cletus Kasady. Además, como se ve en la película Venom de Larby Carnage, él podría matarlo si se une a él. Ese es el problema, es difícil matarlo. Todo depende en qué lugar estén peleando, porque sería... Por ejemplo, si se une en un lugar de fuego, podría derrotar a Carnage fácilmente. Y en los cómics es capaz de matar a alguien por el nariz. Ahora toca hablar de un personaje con sus mismas habilidades. Claramente me refiero a Deadpool. Deadpool tiene las mismas habilidades que Moon Knight. Soy inmortal, o sea, puede regenerar su cuerpo en varias partes. Una pelea entre esos dos personajes sería legendaria. Además, sería imposible saber quién ganaría en una pelea. Director, si ustedes tienen Disney+, aprovechen. Que yo no tengo Disney+. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!